Ya muchachos, vamos a ver algunos otros ejemplos después de dar algunos ejercicios, digamos Y vamos a estar trabajando sobre este mismo código para que pueda ver que se hace de igual forma Yo voy a borrar todos estos ítems que están de más Como va a poder hacer el código un poquito menos estresante, ya Ahí, bueno, recuerda que están en los otros videos como hicimos esto, ya Lo que hicimos hasta ahí era generar números aleatorios y que los fuese sumando Y con un max value, o sea, y ahí lo que hicimos fue mandar un error Por ejemplo, vamos a hacer la matriz sea de 3x6 Recuerden que fila, columna, insisto Si usted dice, profes, que aún no sé cuál es la columna y cuál es la fila Recuerde siempre este pequeño dato del tío Pato Pequeño dato del tío Pato Están los seres humanos, ya Ahí Y los seres humanos tienen la columna vertebral Y la columna vertebral es hacia abajo O sea, si yo pongo a 10 humanos hacia el lado Serían 10 columnas O sea, las columnas son las que están O se ven gráficamente hacia abajo ¿Ya? Y las filas son las que están así ¿Con menos, no? Si el ser humano está acostado Si el ser humano está acostado Esa columna está acostada Pero sí que sea tu columna O sea, yo puedo tener una matriz de 3x6 Y si acuesto esa matriz va a quedar igual, de 3x6 Entonces, un buen dato es que la columna es como la columna vertebral O sea, si yo digo, por ejemplo Por ejemplo, hago esto así Y digo, ¿cuántas columnas tiene? Usted inmediatamente tiene que contar cuántos seres humanos hay O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5 5 columnas, profe ¿Y cuántas filas? 1, 2, pues O sea, fila Perdón Columna Y fila Y la matriz se crea no como columna-fila Se crea como fila-columna Entonces sería Es de 2x5 ¿Ya? Es como un dato Ahora, con Algeral ya lo están viendo Bueno, con Algeral ya quizás explica mucho mejor Escuché algunos suspiros por ahí Bien Vargas ¿Fue Vargas? Ya, Vargas Lo pillado Yo no tan Vargas Yo voy a enviar este video Bueno, ella igual vea ese los videos Porque, no sé Vargas Fue usted el de ese suspiro, ¿no? Sí, profesor Bien, lo asumió Bien, maravilloso Bien Ya Lo que podemos Bueno, lo que hicimos aquí De 3x6 Ah, sí, de 3x6 Pero este número es muy amplio Dijimos que se podía generar Un número más Pequeñito Ahí Ahí estamos ¿No es cierto? Y genera una matriz Y la suma es 84 Y obviamente Voy generando Y se genera la matriz Pero podemos hacer que el usuario Por ejemplo De La dimensión de esa matriz O sea, que no sea Que yo como Digamos Desarrollador Diga Es de 3x6 Y obviamente Como el usuario Quiere definir eso Vamos a necesitar La utilización del escáner Eso es Prueba número 1 Ya No voy a explicar esa cuestión Cualquier duda Libros o videos Duro Y Debo leer obviamente Las filas con las columnas O sea, yo puedo decir Sabéis que filas Columnas Y leo obviamente Con un sout O sea, lo voy a hacer muy rápido Para que el usuario pueda Poner cuantas filas Y cuantas columnas son Ya Y esto lo hace rápido Porque obviamente Todos los muchachos Están Secos En En lo que es Leer datos ¿No es cierto? Se supone Ávidos de Algún digamos Conocimiento Extremo Entonces Estar De nuevo Mostrando Que es lo que hace Scáner Es como estar Redundando mucho Y listo Yo ahí leí Y fíjate rápidamente Filas Columnas Y el orden que el profesor dijo Era Fila columna O sea, yo en vez de tener 3x6 Puedo decir perfectamente Filas Columnas Y se acabó El gran dilema Y el software queda tan brígido Que ahora el usuario define Esa matriz Ya, o sea Yo como usuario Digo Sabéis que quiero de De 3x6 No, 3x6 Quiero que sea de De 10 filas Con 2 columnas Que es una De 10x2 O sea, una cuestión Pero Magia negra Ya a más no poder A más no poder Ahora Voy a dar la opción De que alguien Si tiene duda Con esas líneas Que me diga El tiro Profesorio No me acuerdo No cacho nada Pero lo vamos a dejar Fuera del vídeo Bien Voy a Voy a hacer otro Otro test Acá Ya Test Matriz 2 Ya Generé otra 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 Mine Y para que podamos ver Que se pueden hacer Por ejemplo Matrices de otro tipo De datos Ya Por ejemplo Vamos a tener Una matriz De strings Para guardar nombres Por ejemplo Guardar 100 nombres En una matriz De 10x10 Ya Que aquí Ande Ande Los profesores de algebra Dicen Bueno Una matriz con letras Con números Bueno Puede ser Porque quizás Con x Pero ya No Acá va a ser con nombres Ah bueno Que extraño Nombres La vamos a colocar Nomás por ejemplo Y bueno Podemos incluso decir Que la matriz Va a ser de De 3x4 Ya Claro Por supuesto Mira yo ahí Generé De hecho No generé Pero salió un error Alguien que pueda decirme Por qué Lanza error Maravilloso Oye Están pero Despiertos Vector de Despiertos Vector de Dormidos Bueno Obviamente Puedo pedir Al usuario Ya lo vi Yo no quiero perder Tiempo con esas cosas De nuevo Del scan Porque eso ya Vimos como se hacía Pero si Dime Cuando puso New string Entre los corchetes Tiene que saber Ser un número entero Tiene que saber Ser un número entero Sí o sí Viejo O sea No hay opción De que la matriz Tenga 3.5 espacios ¿No? Yo no lo he hecho Pero Pero Sé que es así Dije que Ahí lo intentaremos Porque yo No lo he hecho nunca Pero sería raro ¿Verdad? 3.5f No, no se puede No hay opción O sea Tiene que ser Número entero Claro porque no hay Una matriz De 3.1 espacios Un poquito del espacio El otro Serían espacios ya Dirigidos Ahora Por ejemplo Si yo quiero rellenar Con puro null ¿Cómo lo hago? Dos ciclos profesor A no dudar Y fíjate como genera El ciclo for tab ¿Ya? ¿Perdón? Sí, for tab O sea yo digo For tab Y NetBeans Inmediatamente Sabe que voy a hacer Un ciclo for Y dice I igual a 0 Tab de nuevo Y dice ¿Hasta qué largo? 10 vueltas No, yo quiero Nombres.length Vueltas ¿Ya? Y después digo For tab J incluso Tab de nuevo Nombres I.length Y queda pero preciso ¿Ya? Wow Ahora eso no es que Java sea así Porque hay varios Que digamos Confunden esto Y dicen Oye que es bacán Java Y claro Java es bacán Pero NetBeans Hace eso Que tú For tab Y todos esos shortcuts Bien Entonces yo Si quiero rellenar Este tema O estos nombres O esa matriz Con puros null Obviamente voy a hacer eso Y la matriz Va a quedar Con todos los nombres Como nulos Entre comillas ¿Ya? Null Ahora Si yo quiero mostrar Evidentemente Si realmente fue así Recuerden que es lo mismo Pero Necesito un South Sin ln Por lo que dijimos En el otro video Muestro el dato Muestro esos datos Con espacios quizás También dijimos por qué No sé si que se acuerdan Para que no quedaran juntos Eh Aquí Y Profes que Ahí Y Y Y el South vacío ahí Porque el tema De que ya lo vimos En el otro video O sea No lo voy a explicar de nuevo Pero eso es para que se vea Como una matriz O sea Si yo pongo acá Por ejemplo Nombres En la matriz Debiese mostrar Lo que yo puse arriba Que son null ¿Ya? Ah Estoy ejecutando el otro Con labios Sorry Ahora no sé si es que se caiga Porque son null Mostrar un null Yo no me Acuerdo bien No no se caiga Muestran null Ya pero Ahí hay una matriz De 3x4 Con puros null No hay problema O sea Para que se vea más Como matriz aún Pero tú dices Que cada uno Quede dentro del corchete ¿Ya? Sería poner ahí Un corchete En el print Y ahí Y ya queda Pero una cuestión así Allá de nuevo Run Ahí está Y se ve más Frigio incluso Ahí usted En su casa Con un sacuchillo Ahí Empieza a probarnos Oye Si quiero mostrar esto Si quiero hacer Que se vea Como el cuadradito Por ejemplo Alguien puede decir Profe Si A ver Vamos a probar acá Profe Vamos a ¿Qué ocurre si hago eso? Y pongo esto acá Y allá otra vez Ya mira Para que no me pase eso Vamos a cambiar En las propiedades ¿A dónde está? Aquí Este es el que quiero Que se ejecute Y ahora sí Ahí Ahí lo pone Con una velocidad Más Como lenta ¿Ya bro? Ahí está Ahora fíjate que Quedo como Mula Porque no Pero tú puedes hacer Juegos Para que se vea Como la matriz Y con los cuadraditos ¿Ya? Ahora si yo quiero Por ejemplo Supongamos que Esta matriz Sea de Los muchachos Que están dormidos ¿Ya? Efectivamente Los que están dormidos Quedan como nulos Ahí En la clase O sea aquí ¿Cuántos eran? Eran cuatro muchachos Por ende podemos hacer Una matriz De dos por dos ¿Ya? Donde El primer null Era Era Claudio ¿Si o no? Bien ¿Dudas ahí chiquillos? Profe quiero leer En la matriz Se puede Ya lo vimos Se puede leer ¿Ya? Profe Por ejemplo Ahí donde dice Dormidos O sea Con chete y Con chete j Null Si Yo quisiera darle Un dato Por ejemplo A todo null Y solamente A uno Un dato en específico Perfecto Perfecto Por ejemplo Vamos a hacer que De dos por dos ¿No cierto? Ya vamos a De tres por cuatro Supongamos que El ejercicio sea Supongamos Que es muy buena idea Es decir Viejo Genérate Una matriz De tres por cuatro Con puros null Pero el último Ponle Juanito Así Con índice Entonces con índice Porque ¿Cuál es el índice Del último chiquillos? Dos por tres Dos tres De hecho Dos cero uno Dos tres Sí Dos tres En la posición Dos tres Debe ir Juanito Sí porque Cero uno dos A ver sería Sería Claro O sea sería Cero uno dos Hace abajo Cero uno dos Tres Sería la posición Dos tres ¿Ya? Entonces yo puedo decir Aquí mira Antes de yo decir Que ese espacio Va a ser nulo Yo puedo hacer un if Y decir por ejemplo Sabéis que si Si el í Es dos Y el j Es tres Yo estoy en el último Comprenden ¿no? Y como estoy En el último Yo digo Ese se va a llamar De hecho vamos a poner Los nombres de los dos míos Vamos a poner a Claudio Claudio Maldonado ¿Dónde vive? Ah Claudio Maldonado Y si no Va a ser nulo Así como ya Si es que no No va a ser nulo Estaría bien el ejercicio Si la posición dos tres Es esa Ya no Vamos a ver aquí Ahí está El último fue Claudio Pero no está como nulo ¿Ya? Ahora ¿Por qué dos tres? Insisto porque la A ver Supongamos que la matriz Para que lo vean bien Es de dos por dos ¿Ya? Supongamos que es de dos por dos Y yo quiero Yo quiero que la matriz De dos por dos El último sea ese Sería la posición uno uno Entonces en vez de dos tres Sería uno uno Digamos ¿Ya? Y que haría lo mismo No sé si me entiendo O sea se pueden poner if Se pueden poner lo que tú quieras ¿Vejo? ¿Cómo puedo crear por ejemplo Lo que usted mismo estaba pidiendo El gato ¿Qué es lo cuadrado Y dentro de los cuadrados No pues es que lo que Lo que ocurre Es que mi idea es dar Ese ejercicio para que lo hagan Entonces si yo lo hago Ya pierde ese Ese brillo De que tú pienses Cómo hacer ese ejercicio ¿Cachai? Entonces Dale se puede un print Me refiero a un print Y a colocar Hacer el cuadrado con un b Y que si 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 Y otro print abajo Que se encante en si Es que más que un print Tú lo que vas a hacer es Es reemplazar el dato Por una x por ejemplo No es que no No voy a eso Voy al hecho de Por ejemplo Si se puede Colocar los datos Que van ahí dentro De la matriz ¿Cierto? En un cuadrado Hecho Que yo lo haga Y que Y con la subdivisión Y que me aparezca Por ejemplo El 1-1 sea efectivamente Aparezca cuando yo le pongo print Me aparezca ahí ¿Me entiendes? Pero que te aparezca la posición Así como 1-1 ¿O qué? A ver de hecho Espérate Vamos a poner el paso A ver que no hay también A ver